Ante la opinión pública, gente joven, especializada y que realmente vive y quiere al deporte peruano, muy en especial el fútbol asociado. Ahora, el motivo de haber solicitado esta intervención es para recordar sólo tres puntos que hay que tomar muy en cuenta ahora que nos encontramos a portas de unas elecciones que serán decisivas para tratar de rescatar y de salvar a un equipo que durante más de 85 años ha calado profundamente en todas las generaciones de peruanos, muchos idos ya en lo deportivo, también en lo social, en lo tradicional. Hasta diría que junto con Alianza Lima, que tiene muchos años compitiendo en todos los rincones de la patria, hay millones de hinchas de Universitario y de Alianza Lima, máximos exponentes del fútbol peruano, solicité en una asamblea general de socios, en contraposición a una ley con nombre propio manejada desde el Ejecutivo y presionada al Legislativo casi con nombre propio, el convertir necesariamente en sociedades anónimas abiertas a grupos humanos con mucho nombre y tradición como el nuestro, que somos, según el artículo número uno y les ruego atención, una asociación civil sin fines de lucro y de derechos privados y que fomenta el respeto a la dignidad humana, el amor a la justicia y el fomento a la confraternidad. Miren ese artículo número uno de nuestro querido club. Recuerdo, ya tengo años avanzados, creo que se refundó Universitario de Deportes el día primero de abril de 1928, en que salimos sus campeones, al año siguiente obtuvimos el primer campeonato, año 1929, año del Tratado de Ancón, año en que Pedro Gálvez Velarde, marino, carete de tercer año, imponía un récord sudamericano en 110 metros con valla. Ahora, una asociación civil tiene otro tipo de asociaciones dentro de los países democráticos. Existen asociaciones religiosas, políticas, hablemos del partido y esto no es una venga política, pero vamos a reconocer que donde hay grupos humanos hay respeto por los epólimos. Yo respeto, sin ser militante, a personas de la talla de Víctor Raúl Laya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Manuel Suáñez, Negreiros, Arevalo, solo por mencionar algunos. En el ejército peruano, en la Fuerza Armada, que tiene sus propios estamentos, también existen figuras epónimas, y así ha continuado la tradición. En Universitario de Deportes, y me van a permitir, voy a abrir, voy a dejar el micro, pero creo que podré seguir siendo escuchado, una imagen vale más que mil palabras. Voy a abrir, en este momento, comenzando por la directiva, a los campeones de 1929. De izquierda a derecha, ¿quiénes están? Mario Pacheco, Carlos Illonis, el ingeniero Jorge Góngora, también se encuentra Jorge y Cochea, mi padre, que en paz descanse, Carlos Lazuz, el arquero Gastañeta, el siguiente es Arturo Fernández, hermano de Lolo Fernández, Plácido Valindo a su costado, Luis Sousa Ferreira, Alberto de Negri, y Eduardo Aztengo. ¿Se imaginan ustedes, este fue el primer campeonato, qué fuerza habrá tenido este grupo humano para que hayan transcurrido 85 años y todavía, aun querida, no haya muerto Universitario de Deportes con todas sus deudas, con todos sus errores. Sin embargo, debo puntualizar algo. No vengo a hacer una denuncia, vengo a hacer un reclamo, un reclamo que considero y desde aquí exhorto e invoco públicamente a la actual directiva a que corrobore el padrón de socios honorarios. Cosa curiosa. Miren, Universitario de Deportes lleva un control exhaustivo, minucioso, de los socios que están al día. Quien debe un mes no puede ejercer el acto de sufragio. Sin embargo, no son los socios activos, no solamente son los 9 millones de hinchas a quienes desde aquí mi saludo en todos los confines de la patria. Todos queremos a la U, pero también existimos los socios honorarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.